Agenda Universitaria Bien, y la importancia de este curso pues también es parte porque en el estado de San Luis Potosí, bueno, se está viendo altos niveles de suicidio en adolescentes, adultos y vemos también temas relacionados a esta parte de la prevención en personas que tienen algún gesto o ideas de un suicidio.